¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a este nuevo video de Tutoke. Hoy estoy haciéndoles un tutorial super fashion, super trendy, super cute, como ustedes le quieran decir. Pero hoy les voy a mostrar los vestidos de alta costura que hay en Aba King. Yo sé que muchos de ustedes no saben qué es alta costura, pero aquí les voy a dejar unas imágenes pero que ustedes más o menos entiendan de qué se trata. Son unos diseños que generalmente los vemos en pasarela y que la gente que es celebrity, que es famosa, las usa para eventos especiales como por ejemplo los Oscars, los MTV Awards, de Nickelodeon Awards, cosas así. Entonces son ropas que comúnmente no las vamos a vestir en la calle, sino en eventos sumamente especiales. Y aquí en Aba King podemos encontrar algunos vestiditos y algunas prendas que están super geniales, así bellísimas como para vestirse. Por ejemplo, una de ellas que me gusta es la que tengo puesta ahorita, que esta es una donación y un regalo de mi querido hermano Riquito. Igual que el cabello me lo regaló él, está todo muy chulo. Miren, miren, al menos a mí me encanta. No sé si ustedes han visto las botas que usa Kendall Jenner, son unas botas iguales a estas, pero en tono naranja. Y en eso se inspiró Aba King cuando hizo estas otras prendas que son similares a este de aquí. Bueno, en estas son en rosa, así que al menos a mí me encanta porque se ve super diferente. Bueno, vamos a ver las prenditas, vamos aquí a la tiendita y nos vamos a Front Row. Y aquí tenemos una de las primeras prendas que es esta. Esta prendita ahorita está de moda en Aba King porque pusieron como que el color negro es el nuevo rosa. Pero esta prenda, aunque se la ve así toda con demasiada textura, estas prendas se parecen mucho a las de Valenciaga y a las de Coco Chanel en una pasarela que tuvo casi recientemente la marca. Así que esta en realidad se ve como un estilo tipo Valenciaga o tipo Coco Chanel. Así que estas obviamente no van a ser gratis, chicos. Todas estas prendas van a ser costosas porque se ve inclusive que fueron un poquito más trabajadas al momento de hacerlas digitalmente. Así que no van a estar completamente gratis. Eso es para las personas que quieran reunir y gastarse en algo así especialón que hay aquí en Aba King. Y ahora algo super importante que hay que decirles antes de continuar es que la ropa de alta costura no es una ropa que sea fácil de hacer. Es una ropa que las hacen a mano y por eso las presentan en la pasarela. Y ya luego las hacen pues dependiendo para cada persona que solicita una prenda. Ok, entonces es por eso que son prendas difíciles, que son prendas poco usuales, sino que más bien son para eventos. Ok, entonces dentro de todo esto, Look Good Couture es una de las marcas en Aba King que más prendas raras, se podría decir, que más prendas raras tiene. Y es que tiene mucha más textura y mucho más relieve o volúmenes. La segunda prenda que les quiero mostrar es esta que también me gusta, que es el vestido pabellón de Cadmio de Colisión. Y me encanta porque tiene toda esta textura aquí, ¿se ven? No sé cómo le habrá hecho el que la diseñó. Hubiese sido super genial que aquí arriba le hubiese colocado algo más de doradito o algún plateadito, algo como para adornar. Porque la falda en sí está realmente bonita como para hacer una pose para un high fashion cover en alguna revista importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí incluso Look Good Couture utiliza la CC de Coco Chanel. Así que bueno, digámosle que ellos se están inspirando un poco en las prendas de Coco Chanel. Esta es otra de las prendas que es muy Coco Chanel o muy valenciaga también. Ahorita se están con este tema de las telas tipo encuadrados con cuero. Se ve muy bien, se ve muy de alta costura y cuesta por eso mismo 3.999 créditos. Esa sería la tercera prendita. La cuarta prenda que a mi parecer se ve muy muy de alta costura y que bueno, les voy a ir dejando fotos al lado de cada una de las prendas que vaya mostrando. Es también esta prenda que está aquí, está super genial. Se ve muy estilo Givenchy, se ve más bien una prenda muy tipo al estilo Versace. Entonces me encanta porque se ve súper bonito, es un vestido Polaris de romance oscuro y cuesta 1.999 créditos chiquitos. 1.999 créditos, pero me gusta, se ve súper bonita y me recuerda mucho a Versace. Y la última prenda que se llama vestido Dinastía de Amorío de Tudor. Yo sé que parece muy así anticuadita, pero esta también se parece mucho mucho a un vestido que incluso llevó Kendall Jenner o Cara Delevingne para una pasarela de Coco Chanel. Es vestido, es ropa como tipo alta costura. Aquí al lado les voy a dejar la fotito para que ustedes más o menos vean. Yo sé que parecen a veces vestidos que son feos y todo eso, pero en realidad esto es lo que generalmente usan algunas celebrities para parecer muy diferentes. Porque siempre cada celebrity busca tener una imagen propia. Entonces siempre buscan vestidos que sean fuera de lo común, que sean extravagantes. Espero chiquitos que les haya gustado este videíto, que hayan aprendido un poquito más sobre este tema del high fashion en Aba King. Y si tienen algún comentario, si quieren que haga algún video en especial, pueden comentar abajo. O si ustedes saben de algunos otros vestidos que sean igual de hermosos, igual de high fashion o de alta costura, así super amazing. Pueden comentar abajo cuál es el nombre y compartirlos con todos para que todos vayamos a verlos. Cuídense mucho chicos, ya saben, pueden siempre darle like al videíto si les gustó. Y seguirme en mi Instagram, donde siempre estoy subiendo nuevas noticias cada día. Los quiero mucho, nos vemos, bye.